Estamos a esta hora de la mañana junto a Romy Vargas, ella es la mamá de Franco Vargas, el conscripto fallecido, tras esta marcha de instrucción en Putre. Romy, queremos agradecerle que nos esté acompañando, entendemos el momento también y solidarizamos con el dolor que están sintiendo ustedes como familia. Gracias. Queremos conversar un poco también de lo que ha estado ocurriendo, de las distintas versiones que se han entregado por parte también del ejército. Y lo primero que todo es saber ustedes cómo están como familia, cómo han vivido también estas horas posteriores con los otros casos que se han ido conociendo y que hemos visto. Cómo están obviamente dentro del dolor que pueden sentir, cómo han seguido viviendo este proceso con el dolor de haber perdido a su hijo. Yo me mataron en vida y me matan cada día más con cada detalle que me entregan los niños que han podido hablar. Y que ahora me están acosando en llamadas para preguntarme qué opinaba del reporte del Servicio Médico Legal, que por cierto yo tengo un reporte que solo dice muerte súbita falla el miocardio. No sé si ese es el mismo que han estado exponiendo a los medios, porque si fuera otro a mí nadie se me acercaba a mostrarme otro. Según a mí la directora del Servicio Médico Legal me lo iban a entregar el martes por ahí, desconozco eso. Pero yo exijo una segunda autopsia sin intervención de la Fiscalía Militar. ¿Por qué lo digo? Y lo digo con base. Cuando fui al Servicio Médico Legal a reconocer el cuerpo de mi hijo, yo lo vi con bonetones. Y yo pregunté porque me empecé a volver loca y me sujetaron entre cuatro militares porque ellos entraron. Para que sepan, entraron, estuvieron ahí. Que era normal, el tecnólogo que era normal, que no sé qué cosas me explicó, no recuerdo. Y después me fueron a dejar al hostal y ellos se quedaron ahí. Sí, entendemos el dolor. Queremos agradecer también su templanza para en este momento estar acompañándonos y entregarnos esta versión. Entendemos que también hay una necesidad para ustedes de que se esclarezcan los hechos. Sí, nosotros necesitamos saber qué pasó porque no el niño. Yo le creo a los niños. Porque él era su compañero, era su amigo y era su camarada. Y el ejército no puede estar encubriendo a estas personas que no merecen pertenecer a la fila. Porque ellos no están, el peor traidor es el que le falla a su patria. Y esos tipos mataron a mi hijo, lo dejaron morir. Porque él suplicó ayuda, rogó por ayuda, gritó. Y sus compañeros no pudieron hacer nada porque lo amenazaron. Y este tipo, el que más enseñó con mi hijo, dijo que no le servía una fila a un maricón cobarde. Y que lo iba a matar, que lo iba a golpear hasta que se muriera. Y como él sabía que mi Franco estaba sufriendo como un, no sé cómo decirlo, como estaba sufriendo algo ya como un paro o algo y que necesitaba ayuda médica o que lo auxiliaran, el tipo dijo no, que se muera. Y cuando ya mi hijo murió, dijo un pelado menos que no servía a maricón. Así de crudo han sido los audios. Sí, Romy, nos imaginamos también que hay un sentimiento de impotencia, de rabia con todos estos antecedentes. El ejército ha estado hablando en las últimas horas, el propio general Rodrigo Pino, que decía que estaban preocupados desde el primer minuto, contactados con las familias que a lo mejor no pudieron contactarse con todas las familias al mismo tiempo, pero que estaban en esa labor. ¿Cómo usted toma las declaraciones que ha hecho el general Pino y el ejército en general? Bueno, yo no voy a entrar en la polémica de andarle respondiendo a ello, porque ellos a mí no se me han acercado para darme una explicación a la cara ni pedirme perdón, ni tampoco me han entregado una explicación formal, ni escrita, ni me han dirigido a la cara. Han sido totalmente cobarde. No se han acercado a mí para decirme absolutamente nada. ¿No han recibido ningún llamado? No, no. O sea, solamente el de este tipo, el coronel Sebastián Silva, para decir que mi hijo murió y que después en una entrevista dice que se va a muerte súbita, pero después dice que mi hijo llegó con signo vital al CESFAN. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Y claro, y tengo que recalcar que cuando yo llegué a Arica, el Sebastián Silva me dice que fue, no recuerdo si fue, murió de un paro o una falla cardíaca. Una de las dos palabras ocupó. Y después nos vamos a una sala a conversar porque empezaron a hablar netamente de los gastos fúnebres que ellos iban a hacer a cargo y que la autopsia todavía no estaba. O sea, él ya tenía el diagnóstico sin una autopsia. ¿Y la autopsia concuerda con lo que él dice? O sea, ¿qué quieren? ¿Que crean eso? Usted está contemplando, bueno, más allá de que ha pasado muy poco tiempo, entendemos que usted, ese afán de querer buscar justicia, esa necesidad de ustedes como familia de que eso ocurra, los lleva también a interponer acciones legales contra el Ejército y contra el Estado. Imaginamos que usted necesita una respuesta de Estado. Sí, sí, ya mi abogado está en eso. Desconozco muy bien los temas legales, pero obviamente sí, vamos a hacer todo lo posible. Él está en tanto de los procedimientos a seguir. Pero yo como madre, como me destruyeron la vida, yo lo exijo. Y por favor, General Iturriaga, no oculte a esa gente que no le sirve en su fila. Usted tiene que hacer algo, tiene que sacar a esa gente mala porque ellos son unos traidores a la patria, porque no pueden estar matando a sus camaradas o dejarlos morir, así como hicieron sufrir a mi hijo. Mi hijo no era un cobarde, los cobardes son ellos. Ellos son los maricones cobardes, porque ni siquiera me han dado la cara para acercarse a mí a decirme algo. Romy, ¿cuál era la relación que ustedes tenían con familia, o cuál es la relación que ustedes tienen como familia con la institución, con el ejército? Ninguna, era la primera vez que una de nuestras familias entraba a su fila. Y con mucha ilusión lo hicimos. Mi hijo estaba muy ilusionado. Soñaba con hacer una carrera, con contribuir al país. Estaba enojado con lo que estaba pasando en el país, pero él me decía que él iba a luchar para que eso parara. Y ellos mismos que juraron prepararlo, cuidarlo, fueron los que lo dejaron morir despiadadamente. Sí, Romy, te dejamos que tomes un poco de agua. Estamos obviamente invitándote al estudio con el afán de que tú tienes la voluntad y la interesa también, en este momento tan doloroso, de contar tu historia, de poder decir qué es lo que tú recibiste por parte también de los compañeros de Franco, que han hablado también. Hemos visto testimonios de ellos, de las familias. Hemos visto también aliviados testimonios de las familias que han llegado allá y que están en contacto con sus hijos y que ya pueden verlos, pero nos imaginamos también, Romy, que para ti hay una necesidad de esclarecer que aquellas personas que tuvieron cierta voluntad de realizar esta caminata sean responsables como ha ocurrido en otros casos similares. Ellos tienen que pagar por todo el daño que le hicieron a todos los niños, porque yo no fui solo la única afectada. Yo perdí a mi hijo, pero hay mamitas que van a tener que lidiar con enfermedades para toda la vida. El niño que se tiene que idealizar, el que probablemente tenga amputación, los intentos de suicidio, y son todos del mismo pelotón de ese fatídico día. No es que sean de un pelotón, de otro, son de la misma. Entonces estos tipos iban con la intención de que pasara una desgracia. Romy, ¿has tenido contacto con las otras familias, con las mamás de los otros conscriptos? Sí he tenido contacto, pero esto, mira, enterré a mi hijo el miércoles. Entendemos. Y he recibido muchos llamados, yo sé que las mamitas han intentado acercarse, han estado conmigo presencial, pero así yo con comunicación muy constante no he podido, porque yo soy una persona que no soy de apellido de algún general, capital, no tengo millones en mi cuenta, y mi única manera de poder aclamar justicia es ir a los medios, y he estado en los medios, de arriba para abajo todos los días. Ni siquiera he podido descansar o pasar un luto que no importa. Yo tengo que llegar hasta el final. Y si eso me implica cansancio y luchar día a día a día, lo voy a hacer. Bien, Romy, queremos agradecerle que nos haya acompañado. Entendemos que para usted también la necesidad de contar su versión era importante, y por eso está acá. Con todo el respeto que merece este momento, también hemos querido tratar este momento de conversación y también entender que ese esclarecimiento es humano, es digno, es necesario, y es por eso que hemos querido que nos acompañe acá en el estudio. ¿Puedo hacer una petición? Por favor. Bueno, quiero pedirle al presidente que por favor se reúna conmigo. Yo necesito hablar con él porque él es la máxima autoridad del Estado, y yo necesito que él sepa todo esto y yo poder dirigirme a él. No para culparlo, porque el ejército aquí es el que es responsable de lo que pasó, pero yo necesito que él me escuche. Y que el general Iturriaga también, porque él es el encargado, él es el que manda aquí, y el que debería asegurarme que ningún otro niño pase por lo mismo, y golpear la mesa y sacar de su fila a estos desgraciados que hicieron esto con mi hijo, y que no lo oculten, no lo quieran tapar. Y que por favor, una nueva investigación sin fiscalía militar de por medio. Perdón, solo brevemente, ¿desde el gobierno tampoco se han contactado con usted? Sí, sí, sí. El ministro de Defensa sí se ha contactado conmigo, pero la última conversación fue con el asistente jurídico, si mal no me equivoco. Pero sí he tenido contactos, pero yo necesito hablar con la máxima autoridad del gobierno. Perfecto. Queremos agradecerle, Romy, nuevamente. Valoramos su interés, valoramos su necesidad de que se haga justicia también por Franco, y esperamos que esa búsqueda de verdad también llegue para ustedes como familia lo más pronto posible. Por favor, los medios no me dejen sola. Son la única herramienta que tengo yo para poder luchar. Porque, como digo, yo no tengo apellido y no tengo plata. Por favor. Gracias, Romy. Muchas gracias a ustedes. Gracias.